Vamos a presentar, básicamente es un set electrónico, no es un set en vivo, sino que la diferencia no es útil, pero no es algo performático, no es un set que se hace en vivo, sino que es una selección, como si fuese un DJ set. Es como una compilación de algún, digamos, como música para decorar ambientes. Entonces, esa es más o menos la propuesta. Entonces, digamos, la performática o la performance es diferente. La idea es acompañar también desde la estética musical lo que se propone visualmente en la muestra. Y, bueno, básicamente, digamos, acompañar este espacio que se genera, digamos, así frecuentemente. Y seguir apoyando este tipo de propuestas y espacios. Justamente, ¿cómo se hace la selección musical? ¿Cómo es el proceso? ¿Sobre qué concepto se basa lo que hoy vamos a escuchar? Mira, la selección es, teniendo en cuenta el conocimiento del artista, digamos, y lo visual, es tender a una idea de cómo, digamos, algo musical puede maridar o puede, digamos, generar otra cuestión más. Por eso es un concepto como que no es primero la presentación y luego la, o por lo menos así lo pensamos, no es primero la presentación y luego la actuación, digamos, en un formato tradicional. Sino que es como una mezcla y eso genera, digamos, otro resultado. Quizás uno a lo mejor auditivamente no lo está percibiendo en el momento que ve las obras. Pero hay como una cierta cuestión que se da en otros lugares, como una cierta cuestión multimedial. Como en una exposición no es irrelevante lo que está sonando de fondo. ¡Gracias!